Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer las declaraciones del congresista Roberto Chabra que indicó que después del diálogo con diversos sectores, los miembros de la Comisión de Alto Nivel de la OEA se irán convencidos que en el Perú el único problema es el presidente Pedro Castillo y sus malas decisiones. Escuchemos sus declaraciones. Todos los países cuando ingresa un nuevo gobierno, especialmente cuando hay crisis, empieza por lo mejor el cuadro. Y le hicimos referencia al compañero veído que estaba a mi costado. Él fue el primer ministro y a él lo sacó el presidente después de 69 días para favorecer la gobernabilidad. Es algo que no se sorprendía porque no sabían que él había sido el primer ministro. Se le hizo una cronología después que ingresa la moderada baja, que era una antiminera, después valer tres días y que él mismo señaló, a Dios no se le dijo la bala de plata porque no lo entienden, se le señaló que él había sido elegido para que el congreso no le diera el voto de aprobación. Y después un primer ministro como el que tenemos actualmente afecta la paz social de nuestro país. Y lo hemos visto hasta días anteriores que ha tenido una delegación insultando a una mujer y haciendo esas diferencias entre los niños. Justamente porque está en una actividad en Palacio de Gobierno, el presidente nuevamente, con la visita de la OEA, llama a las masas a movilizarse. Eso es algo que se le ha señalado. Un presidente de la República no puede tener un permanente mensaje de división entre los peruanos y un primer ministro que incita a la violencia. Y lo vemos nosotros todos los días. Entonces es algo que si ellos no tenían conocimiento, ahora han estado tomando nota de esa parte y la realidad que no les dijeron antes de venir. Y yo les dije, uno de los motivos por los que ustedes vienen es fomentar el diálogo. Ustedes deben haber entrevistado a los anteriores y les han dicho, en primer lugar, por qué el presidente no convoca el acuerdo nacional donde están representados los partidos políticos y la sociedad civil. O habrán escuchado a la presidenta del Poder Judicial que en reiteradas oportunidades le ha dicho que convoque el Consejo de Estado. ¿Por qué no da declaraciones a los medios de comunicación? Entonces le digo, ¿qué cosa van a hacer ustedes para fomentar el diálogo si la persona que lo tiene a hacer no lo hace? Entonces yo creo que es importante que ellos escuchen a todas las posiciones, que hagan análisis de la situación y que después ya veremos cuando conozcamos con el tiempo sus recomendaciones, sus conclusiones. Pero yo creo que, como se señala, hay embajadores de todas las tendencias y si tienen ellos una posición imparcial sobre lo que sucede en nuestro país, se van a llevar el convencimiento que aquí el único problema, el único responsable de todo es el presidente y se lo señalé. El presidente es el problema y es el que tiene la solución. Bueno amigos, así fueron las declaraciones del congresista Roberto Chabra en relación a la visita de la OE. Él está convencido de que el problema estructural de la crisis de gobernanza que existe en nuestro país se llama Pedro Castillo. Bueno amigos, danos a conocer tus opiniones. No olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será, hasta la próxima, tu pananchis cama.